DOLOR DE LÁGRIMAS SIN CONTROL No estamos acostumbrados realmente Les vamos a cantar dos cancioncitas A ver si les gusta Para esta tarda un poco fría A ver si la delate Esto Vamos, vamos Que dolor Hoy lo que siento es más que puro Dolor Dolor Es lo que como, bebo y fumo El día de hoy Soy una canción Que se escucha tristemente En un rincón Hoy no sé quién soy Ni a dónde voy Solo siento este dolor Por eso llamo esta canción En un cuarto abandonado Con el corazón lastimado Como quema Como arde Maldita sea Ya es muy tarde Para decir Una verdad o una mentira O gritarle a la vida Que es triste y deprimida Para buscar lo perdido Y extraviar lo que está conmigo Para decir mil plegarias A ver si así me hablas Para reír o llorar Para odiar o perdonar Para odiar o perdonar Que esto no sirve sin útil Todo está fatal Ya no volverán Ya no volverán Aquellos días de felicidad Aquellas noches de dolor De lágrimas sin control De lágrimas sin control Me han dejado aquí En la oscuridad Torturado con palabras Dibujando recuerdos En un piano empolvado Con cenizas de la soledad Como quema Como arde Como arde Maldita sea Ya es muy tarde Para decir Una verdad o una mentira O gritarle a la vida Que es triste y deprimida Para buscar lo perdido Y extraviar lo que está conmigo Para decir mil plegarias A ver si así me hablas Para reír o llorar Para odiar o perdonar Que esto no sirve sin útil Todo está fatal Ya no volverán Aquellos días de felicidad Aquellos días de felicidad Aquellas noches de dolor De lágrimas sin control De lágrimas sin control No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Me llamo Pablo, soy el vocalista de la banda. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eze y soy guitaresta. Buenas tardes. Yo soy Al y soy el bajista. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, si quieren iniciar un poco con lo que fue la producción de este álbum desde el fondo y primero empieza aquí Arturo con las preguntas. Ok. Bueno, este álbum desde el fondo, realmente sí estuvimos un tiempo trabajándolo por cuestión de, digamos, hubo un poco de cambio de integrante, de un integrante. Entonces nos tomamos una pausa y había, ya habíamos trabajado con nuestro primer sencillo que se llama Perdido en el Fin, en cual también hicimos un videoclip, que lo pueden checar en YouTube. Y entonces nos dimos a la tarea de ya por fin sacar a la luz ese disco que lo titulamos desde el fondo. Y pues sí nos costó un poco de trabajo, como les digo, del cambio de integrante. Ya hablamos con Christian de Denver y fue de esa forma que nos dio como el empujón, el apoyo, como para poder sacar por fin el disco desde el fondo. Se trata un poco, digamos, del concepto de ese disco. Es de una etapa donde caes de cierta forma como en una etapa de depresión, pero a la vez de cierta forma te vas levantando y digamos que eso habla un poco del disco desde el fondo. Muy bien, Arturo Rocha, Arturo Rocha y Pedro, que es buenas tardes y bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Por qué se llama seductor? ¿De dónde sale el nombre? ¿Se sienten muy cachobondos? Pues yo traigo. Sí, la verdad, sí, sí, nos gusta el erotismo. Realmente cuando hicimos la banda queríamos como rescatar un poco el rock, que sentimos de repente que se olvida como de esa euforia, de esas letras de alcohol, de erotismo, como de lo que, digamos, de cierta forma es como el rock. Entonces, ya en una plática sentados, buscábamos un nombre que sonara fresco, no tan complicado, no rebuscado y que, digamos, abarcará eso del erotismo y la furia y decidimos ponerle seductor. Muy bien, ¿y de qué hablan los temas? ¿Qué influencia hay? ¿Evivencias o temas en general? Platícanos, gracias. Bueno, los temas, cada quien los abarca, cada integrante los abarca de una manera diferente. Siempre lo tomamos muy personal. Yo soy el nuevo aquí y son letras que los personales sí me gustaron, las he sabido comprender de una manera a veces muy distinta a ellos porque no tenemos las mismas vivencias, pero es muy atractiva la propuesta. Y pues son canciones que salen de lo que pasamos a veces, de las borracheras, de problemas económicos, problemas con las parejas, todo ese tipo de cosas. Y es muy padre la manera en que estos muchachos se van a expresar. En grandes rasgos, digamos que habla entre depresión, soledad, pero también hay temas que hablan de un poco de coraje, de ser tú, de tener fe en ti y tus compañeros y salir adelante. El disco realmente viene muy variado, vienen baladas, baladas ahí un poco tristes. Y vienen, como les comento, un poco de erotismo ahí en las letras sin, digamos, llegar a agraviar. Excelente, gracias. Jesús. Hola, mi hermano. ¿Qué tal? Bien, Luis. Oiga. Seductor, ¿cómo pretende seducir? A través de, no doy mensaje, no doy mensaje, a lo que voy a estar diciendo. Pretenden seducir mentes, pretenden seducir almas, y cómo dejarse seducir musical y límite. Bueno, queremos intentar hacer que la gente se seduzca precisamente con nuestros temas, que se identifique con nosotros. Los temas son muy relacionados a lo que pasamos todos, desde depresión, amor, desamor, todo eso. Y uno, pues, después de todo le seduce ese tipo de cosas. El amor siempre va a estar seduciendo, la depresión, no bueno. A varias personas nos atrae estar siempre en el fondo. Pues, tratamos de que la gente, como te digo, se identifique totalmente y esperemos que con eso se seduzca, con nuestra música. Al decir seducción se habla quizá de el abordaje a diferentes maneras, no solamente a una mujer o a un hombre o a lo que sea. Cómo abordar, cómo seducir en un mundo tan convulso y hacer esa seducción, o sea, permee en la mente hacia un futuro. Ahorita el mundo es horrible, es devastado, desgraciadamente. Y, pues, es lo que tratamos nosotros, de que con nuestra música, pues, tratemos de hacernos olvidar de todo ese despaupalle, digamos, de esa manera que hay en el mundo actualmente. Bueno, y continuamos con esto. Es para todos los solitarios que andan por ahí, esperando cosas. Esto se llama tan solo. Y dice... Me acostumbré a vivir Demorando ricos amargos Recuerdo bien Los momentos Intoxicándome Hasta más no poder Ni condenen los pulmones Alcohol en la sangre Y en el enlace De mi hambre Debo confesar Que no quiero cambiar Es delicioso Sentirme en el mar Y en lo profundo Explotar Tan solo Necesito Una dosis más Para poder descansar Hoy no busco Amor Ya me cansé de buscar Y más vacío Terminar Con el día Con el día debo aprendí A besar por pesar Con el día debo aprendí Ya no está tan mal Ya no está tan mal No quise ser así Me he mintido Me he mintido Y en esta bestia Me convertí Sin darme cuenta Me fui hundiendo En el día debo aprendí En el día debo aprendí En el día debo aprendí No me alegro Ya me cansé de buscar y más vacío terminar, tan solo me siento hoy. ¡Suscríbete al canal! Ya me cansé de buscar y más vacío terminar, tan solo necesito una dosis más para poder descansar. Con un gusto, amor, ya me cansé de buscar y más vacío terminar, tan solo me siento hoy. ¡Muchas gracias! Muchas gracias por todo su momento. Me interesa mucho la parte en la que habla, por ejemplo, de su propuesta, que es nueva que expresa, pero ante tantas propuestas que tenemos aquí en todo el país, ¿por qué tendrían que escucharlos a ustedes? ¿Por qué la música la hacemos desde el corazón? No tenemos ninguna otra pretensión. Regularmente las bandas quieren su fama, fortuna, todo lo que se les da. En realidad nosotros queremos que nos escuchen, que presentar nuestra música. créeme que ahorita hay demasiadas propuestas, como tú dices, muy, muy buenas, pero pues si algunas personas lo hacemos, que algunas personas nos escuchen, para nosotros la seriedad no toca madre, es súper genial. ¿Tienen esa parte que dicen de vivencia o de experiencia? ¿Les interesa hablar un poco del contexto social? O sea, de rolas que tengan algún mensaje, ¿no es porque mencionaba mucho eso? ¿Alguna problemática social en especial? ¿Puede interesarles o no, pero están a favor de tener algún mensaje? Pues de hecho tenemos, pues hay demasiados problemas, así como para abordar en muchas canciones. Tenemos una canción en especial que se llama Apestas, Bastardo, que habla sobre, pues de, así se llama. Y yo me identifico mucho ahorita, hay mucha homofobia, mucha girlfobia, mucho así. En mi caso, yo estoy fuera del clóset hace puta muchos años. Y es, perdón las malas palabras, pero las doy un poquito. Y pues en esa canción específicamente yo trato de que la gente deje de estar fregando a gente como yo. Por decirlo de esa manera. Y pues ahí la podemos usar como mejor les parezca esta rolita. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a estar en Mendoza Metadrion Radio. La escena en Mirapuante es una escena muy pequeña, pero hay grandes grupos por allá. ¿Piensan conquistar la escena de Guanajuato primero o venirse a conquistar la escena de la Ciudad de México? Creo que, buenas tardes. Creo que primero que nada sería conquistar nuestro lugar de donde venimos. Y después empezar a hacer escalas, a hacer propuestas de lo que tenemos nosotros. Que la gente empiece a apoyar más que nada. Porque allá, como usted comenta, es muy pequeño toda la escena. Y si no podemos abarcar un lugar tan pequeño, nunca vamos a poder abarcar un lugar tan grande. Lo que queremos hacerle es conquistar nuestro lugar y después abarcar más sitios. Gracias. Buenas tardes. Este de Intensidad Radio, del programa Estudiantes de Rojo, primero que nada, felicitaros por este primer material. Felicidades a todos. La pregunta es para cada uno de ustedes. ¿Qué les ha dejado este disco en particular a cada uno? ¿Qué sentimientos tienen sobre esto? Bueno, por ejemplo, a mí mucha satisfacción. Muy contento. Es un largo periodo en que se tiene que estar trabajando un disco. La composición, cámbiale aquí, aquí no. No te sale bien o no está bien, cámbialo. Es un poco complicado. Pero al final, ya cuando ves el disco, te sientes como muy contento. Dices, aquí está el esfuerzo, lo que batallé, lo que me desvelé. Lo que a lo mejor no fui a alguna fiesta, a lo mejor me fui a practicar o algo así. Y pues en lo personal yo me siento muy contento, sobre todo a mis seres queridos, dejarles como, oye, si se puede, mira, hazlo, solo intenta. Pues a mí en lo personal me ha dejado experiencia, me ha dejado nuevas formas de trabajar, me ha dejado satisfacción ante todo. Porque es algo que a lo mejor nunca habíamos hecho, es algo nuevo, nuevos métodos de trabajo, nuevos integrantes. Nos hicimos una adaptación completa entre todos, tener una nueva esencia que hizo un poco de la transformación, un poco de la banda, como que el ánimo de todos se hizo un poco más fresca. Y pues más que nada, a mí me dejó experiencia y satisfacción. Ese disco, pues después de todo, todos los músicos queremos eso ver plasmado de nuestro legado, básicamente. Es muy satisfactorio. Recuerdo la primera vez que Jimmy llegó, nos habló para un ensayo y llegamos y no sabíamos que el disco ya estaba impreso. No, como se diga, este, y me dice, te miras este regalo. Y yo así lo vi, como lo habíamos planeado y todo, no, este, hasta, se escucha bien cursi y todo así, pero así la laglimota, así de, ah, el primer disco, no sé. Uno siente, se te puede satisfaccionar, ver tu esfuerzo plasmado ahí, no, bueno, es lo máximo. Bueno, pues a mí en lo personal me llena de orgullo este disco, porque realmente fue bastante el tiempo el que nos costó sacarlo a la luz, por cuestiones personales y de X, X cosa, y sobre todo me enseñó a estar unidos y ser humilde y aprender a trabajar en equipo. Yo creo que eso es lo que me enseñó este disco, estoy muy contento con la banda, con los resultados, y pues sí, eso es lo que es. Pues a mí estar trabajando con estos señores me ha dejado muchas crudas a veces, porque es un momento borracho. Y creo que es algo que me gustó, porque desde el inicio que me invitó Jimmy a la banda, ya cuando escuché el disco, fue, me gustó mucho, fue algo que dijo, ah, podemos hacer algo nuevo, que me ha dejado mucha experiencia, porque me han enseñado a abrirme a cosas nuevas, a veces decir, no, es que estás cometiendo un error que a lo mejor yo no, yo nunca había entendido. Y sí, me ha dejado más que nada experiencia de conocer a nuevas personas, nuevos músicos, nuevas mentes, me han ayudado a mi enseñanza musical. A ver, ¿qué me gustaría estar? Porque a la hora de la hacer. Y ya está. Gracias.